...con el tema, más que solo saber el tema, hay que entender, hay que entender el tema, ¿sí? Entonces, hay que recordar que etimológicamente, TIS viene del griego difícil, ¿sí? Lípido, ¿sí? Pues es de un tipo de molécula, ¿no? Y a relativo a, ¿sí? Es una alteración del transporte de los lípidos, sea porque aumenta su síntesis o disminuye su degradación de manera general. Hay que recordar que cuando hablamos de los lípidos, hay que recordar, por ejemplo, que la densidad está dada por el componente proteico, no por el componente lipídico, ¿sí? Por eso vemos cómo aquí tenemos al kilomicrón, ¿sí? Y está ultra, mega, súper denso. Pero está denso por el contenido proteico. Y vean aquí a los que tenemos, por ejemplo... No, el kilomicrón no se ve. ¿No se ve? ¿Por qué? Ah, sí, es porque no se ve, a ver. A ver, creo que... Ah, creo que este es el tamaño más idóneo. Ok, perdón. Les decía que la densidad está dada por las proteínas. Por eso aquí dice high density. Alta densidad, aunque curioso porque se ven más pequeñas, ¿no? Pero densidad. Está dada por el contenido proteico. Tenemos de baja densidad, de densidad intermedia y very low. Very low density. Y después tenemos a estos que son los kilomicrones. A ver, estas que vemos acá son lipoproteínas. Clasificadas según la densidad y su tamaño. Guardan una relación inversa. ¿Sí? A más pequeñas... Más densa, ¿no? De proteínas. No, no, es inversa. A más pequeñas, mayor... A mayor tamaño, menor densidad. Son inversas. A mayor tamaño, menor densidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, están chiquititas de tamaño, pero son altamente densas. Entonces, tenemos que las lipoproteínas, ¿qué son? Porque ya estamos hablando de dislipidemias, ¿no? Las lipoproteínas son macromoléculas. Son esféricas. Son complejas. ¿Y qué las conforman? O sea, una lipoproteína, ¿qué la conforma? O sea, estas que están aquí, ¿de qué se conforman? Están conformadas por lípidos. También colesterol. Bueno, tipos de lípidos. Colesterol, triglicéridos, fosfolípidos. Y también tiene proteínas. A esas proteínas que están en las lipoproteínas, se les llama apolipoproteínas, ¿sí? ¿Qué función tienen las lipoproteínas? O sea, estas que ven aquí, ¿para qué chingados sirven? Pues, transportan los lípidos en el plasma, ¿sí? Debido a su insolubilidad. Aquí, por ejemplo, casi no se ve, pero, por ejemplo, es un resumen que hice cuando estaba en segundo año. Y dice acá, fuente principal de alimentación. Y aquí pongo las grasas y aquí los fosfolípidos. Aquí pongo lugar de secreción y pongo acá la boca, vesícula biliar, páncreas, intestino y páncreas. Aquí otra vez, no sé por qué. Ah, porque es de los fosfolípidos. Aquí lo que secreta ese órgano o esa área anatómica. Aquí las enzimas, qué degrada y aquí en qué se convierte, ¿no? Y hacia dónde va. Por ejemplo, aquí donde dice grasas de la dieta, grasas neutras o triglicéridos, ¿sí? Te dice acá, en la boca se secreta, por ejemplo, en la saliva, la lipasa lingual, ¿no? Aquí está, lipasa lingual. Aquí tenemos que en la vesícula biliar, en la secreción que es la bilis, se secreta, este, gracias a los componentes de la bilis. Lo que se va a favorecer es la emulsificación de las grasas y se forman las micelas. En el páncreas es sumamente importante para la degradación de los lípidos de la dieta, porque el jugo pancreático tiene la lipasa pancreática, que es la enzima más importante en la degradación de los triglicéridos. También tenemos a la lipasa intestinal, tiene menos relevancia y nos van a degradar a, este, ¿cómo se llama? Y nos van a degradar a los lípidos en componentes muy pequeños, en este caso en triglicéridos, ¿sí? Y otros lípidos de cadenas. Se dice que pueden ser de cadenas largas o de cadenas cortas. Varía un poquitillo ahí de libro a libro. Muchos te dicen que si mide menos de 10 a 12 carbonos, se considera de cadena corta. Hay libros que lo manejan hasta creo que 15, menos de 15 carbonos, se considera pequeño, ¿no? Más de eso se considera grande. Si son grandes van a vía linfática, si son pequeños van a la sangre directamente. No vas a meter a la sangre directamente a algo que esté grandísimo, ¿no? Para que te dé un trombo, una placa, una tontera de esas. Ok. Y ya, eso es como lo importante. Entonces, hay dos vías que tenemos que conocer. Las clasifican o se dividen como vía endógena del metabolismo lipídico y vía exógena del metabolismo lipídico, ¿sí? Según la fuente de obtención del colesterol y triglicéridos, es como se dividen en endógenas o exógenas. Las exógenas son a través de la dieta y las endógenas son propias o en el interior de nuestro organismo. Aquí en esta imagen del Harrison, a ver, ¿sí se ve? Creo que hay una imagen mejor. No, esta es de las HDL. Aquí está. Ok, si nos vamos en donde dice exógenas, quiere decir que es obtenida de la dieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos obtenido de la dieta, perdón, los lípidos alimentarios, ¿sí? Gracias a la secreción biliar, se puede separar en componentes más pequeños, se favorece su digestión, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, los kilomicrones. Estos van a entrar a los capilares. Los capilares van a tener a la lipoproteína lipasa, que va a degradar en ácidos grasos libres. Free fatty acids, ácidos grasos libres, que van a utilizarse en el músculo o van a almacenarse, ¿sí? Luego nos van a... ¿qué nos va a quedar después de que la lipoproteína lipasa actúe? Nos van a quedar remanentes de kilomicrón. Estos van a ir al hígado. Y aquí es cuando interviene la vía endógena, ¿sí? Porque del hígado van a salir unos que se llaman LDL, ¿sí? Lipoproteín, este, low density lipoproteín. Lipoproteínas de baja densidad. Estas pueden ir a los tejidos y utilizarse para formar colesterol, entre otros. Este, ¿qué otra? A su vez, el hígado te va a dar también las BLDL, ¿sí? Que también van a pasar en los capilares y la lipoproteína lipasa va a ser lo mismo, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar después de la lipoproteína lipasa? La IDL. Y de la IDL se puede convertir a HDL o hacia LDL, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, el metabolismo solo de las LDL, que son high density lipoprotein o lipoproteína colesterol bueno, ¿no? Así le llaman. Este, puede ser que directamente el hígado nos produzcan las HDL. Se les llama HDLs nacientes, ¿sí? Luego, las BLDL le van a dar al LCCAT, ¿sí? Que no me acuerdo qué significa. Ah, sí, aquí está. Lecitina colesterol acetiltransferasa, ¿sí? El caso es que cuando el HDL naciente se le agregan estas cositas, que son de la BLDL y de otras HDL, se forman el HDL maduro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si se darán cuenta, ¿dónde estás, dónde estás? Va a tomar colesterol de los tejidos y lo va a regresar al hígado. Dale, por eso se le llama el colesterol bueno. Ok, recuerden, se puede clasificar las dislipidemias como primarias, que son poligénicas. Y secundarias que son multifactoriales y además de que son secundarias a otras patologías. Y las primarias son primarias porque primariamente hay un error, un problema propiamente en los componentes del metabolismo lipídico. Ahora, según el tipo de patrón o de alteración lipídica, puede ser hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o hiperlipemia mixta, ¿sí? Generalmente el Farreras te lo pone como puntos de corte muy rígidos, como más de 200 para considerar elevación del colesterol total y más de 200 para tener elevación de los triglicéridos. Obviamente, si tienes elevación de ambos, se dice que es mixto. Es solo una manera fenotípica de clasificar las dislipidemias según el tipo de lípido que esté alterado. Aquí tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Fredrickson, ¿sí? De las hiperlipoproteinemias, ¿sí? Hay que considerar que estos son fenotipos, que son fenotipos. O sea, es decir, tú puedes ver que lo que está alterado principalmente sean los triglicéridos o el, o sí, los triglicéridos, o puede ser que el colesterol LDL. O sea, eso tú lo puedes encontrar en cualquier momento y no necesariamente quiere decir que es una dislipidemia primaria o una secundaria. O sea, tienen que hacer un poco más de investigaciones. Pero en general, esta clasificación que te está poniendo el Harrison es de dislipidemias primarias. Dale, ¿por qué digo que son de dislipidemias primarias y no secundarias? Porque vean como aquí que dice defecto molecular y los defectos moleculares que menciona aquí abajito son receptores, etcétera, etcétera, que están dentro del metabolismo lipídico. Por eso es una dislipidemia primaria, ¿sí? Ok, ¿tiene cosas relevantes? Sí, tiene cosas relevantes. Por ejemplo, el fenotipo hay uno, el dos se divide en dos A y dos B, tres, cuatro y cinco. Y cada uno tiene sus nombres. Por ejemplo, el uno se llama quilomicronemia familiar. Quiero que se enfoquen en estos, en este, ¿sí? Y en este. Por ejemplo, tenemos la hipercolesterolemia familiar que es muy mala. Y tenemos la hiperlipidemia, hiperlipidemia, perdón, familiar combinada, ahí dice combianda, pero es combinada. Y vean por qué es importante, porque si nos vamos a donde dice aterosclerosis coronaria, miren, guay pipí, vean esto, los de hipercolesterolemia familiar llegan a tener, este, cardiopatías prematuras, o sea, se mueren de infartos muy jovencitos, ¿no? Principalmente estos mueren súper jóvenes, ¿sí? Súper mega jóvenes. Ahora vámonos a la hipertrigliceridemia familiar, que lo que te eleva principalmente son triglicéridos, ¿no? Igual a quilomicronemia. Y vean la pancreatitis, qué riesgoso es para estas, para la uno y para la cinco. ¿Con cuánto se considera un factor de riesgo para pancreatitis? No, más. ¿Qué dice el Farreras? Pues, miren, me acuerdo que el Farreras decía a partir de 500, pero la mayoría de los libros lo consideran así inequívocamente. Oye, ¿por qué tienes eso en tu piel? Inequívocamente, más de mil es, ya, o sea, más de mil, más de mil es muy malo, eh, muy, 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 muy malo, alto riesgo de desarrollar pancreatitis. ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis? No. No lo escuché. ¿Tú lo dijiste, no? No. Depende, depende de la región. Pero aquí es muy común. Global se dice que es biliar, pero dependiendo de dónde estés, puede ser alcohólica o biliar, obstrucción biliar, ¿sí? Y uno de los que se encuentran en tercer lugar, cuarto lugar, está la hipertrigliceridemia más de mil, ¿vale? Hipertrigliceridemia. Ok. Quiero que presten atención donde dice Shantomas. ¿Ya lo vieron? Y quiero que vean que hay uno que no se repite en ningún otro, Shantomas tendinosos, tendones, ¿sí? Sobre todo áreas extensoras, el sitio más habitual es el tendón de Aquiles, ¿sí? Es el sitio más habitual, pero puede ser en otros tendones extensores, ¿sí? Y ahora vean los que dicen la palabra erupción, eructivos, hace alusión a triglicéridos, triglicéridos. Son como unos puntitos, pero son como erupciones. Ahorita vamos a ver imágenes. Vean el aspecto del plasma, lechoso, lechoso. Cuando dice aspecto lechoso, hace alusión a triglicéridos, ¿sí? Otras cosas importantes. Miren, es muy importante que cuando ustedes revisan a un paciente, si el paciente tiene esas erupciones o los tiene alrededor de los ojitos, que ahí cambian el nombre de esos Shantomas, se llaman Shantelasmas. Creo que no se pronuncia Shantelasmas, no sé, pero se escribe Shantelasmas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que piensen cuando ven a un paciente que tiene Shantelasmas o tiene estas erupciones en los tendones? Lo que deben de suponer es que probablemente el paciente tenga una dislipidemia primaria. Probablemente, ¿sí? Es lo más probable. Es lo que se les debe de venir a la mente. Ahora, esto es una cuestión de entendimiento. Esto que dice acá, defectos moleculares, ¿qué son todos estos que están acá? ¿Para qué sirven? Algunos son enzimas, otros son receptores, moléculas que están en la superficie de alguna estructura, etc. En sí, muchas de ellas tienen componentes proteicos. ¿Por qué lo digo? No es una ociosidad mía, sino porque los endocrinólogos, que son los que ven las dislipidemias primarias, para que sepan cuál dislipidemia es, qué tipo de estudio creen que deban de hacer, para que digas, ah, es esta dislipidemia en específico. Porque ya se fijaron que, por ejemplo, la hipercolesterolemia 2A es por alteración del receptor de la LDL o una alteración de la APO-B100. ¿Cómo se llama ese estudio para saber? Ah, sí, 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 tienes una hipercolesterolemia familiar 2A porque tienes ausencia del receptor de LDL. Se llama electroforesis. Electroforesis. Agarran a las lipoproteínas, vamos, agarran el plasma y le hacen una electroforesis para saber qué proteínas tiene ese plasma. Y obviamente ven si no hay alguna de estas que están observando. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes como médicos tienen que saber qué estudio se tiene que hacer para saber, oye, ¿sabes qué? Tienes esta dislipidemia tipo no sé qué cosa. Es una electroforesis. Para serles francos, no lo solicitan habitualmente los médicos generales. Habitualmente lo solicita un endocrinólogo. ¿Sí? Entonces, clasificación de Frederikson. Cosas importantes. ¿Cuáles tienden a aterosclerosis? Acelerada. ¿Cuáles tienden a pancreatitis? ¿Cuál te da xantomas tendinosos? ¿Sí? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema. Aquí tenemos una célula intestinal con sus microvellosidades. Aquí es la luz intestinal. Y aquí vemos cómo se degradan los triglicéridos. Entra al enterocito. Y se acuerdan que ahí nacen los kilomicrones. ¿Sí? Que pueden pasar a las vías linfáticas. Pues cuando hay una mutación o ausencia del APO-B48. Ahí está. Se genera la beta-lipoproteinemia. Cuando hay un defecto genético que afecta a la lipoprotein lipasa que estaba en los capilares. ¿Sí? O a esta molécula que se llama C2. Te va a dar una kilomicronemia familiar. Si afecta el APO-E. El APO-E, perdón. Se genera la disbeta-lipoproteinemia familiar. Miren, si les soy franco, yo no voy a preguntar esto en el examen. Pero digo, tan siquiera que vean que sí hay como que alteraciones puntuales que condicionan ciertas dislipidemias primarias. ¿Sí? Aquí tenemos... ¿Por qué volví a ponerla? Ah, porque para ver las otras que me gustan mucho. Que es la hipercolesterolemia familiar, la tipo 2. ¿Qué era el principal? Miren, el receptor de las LDL. ¿Sí? El receptor de las LDL. Aquí está. Vean cómo aquí está normal. La hipercolesterolemia familiar. También se pueden ver afectados, por ejemplo, el APO-B100. Aquí está. En hipertrigliceridemia familiar. APO-B100. Este cuadro del Harrison me gusta mucho porque vean que dice, Formas secundarias de hiperlipidemia. Creo que dicho de otra manera es, aquí te ponen a las LDL, HDL, BLDL, kilomicrones, etc. Y te ponen LDL altas, bajas, HDL altas o bajas. Aquí no te ponen triglicéridos solo, pero todas estas son por triglicéridos. Todas, porque su componente es muy alto de triglicéridos. Aquí está, todas estas. Estas tres, dale. ¿Y qué quiero que se enfoquen? Vean las patologías que están en recuadro rojo. Las patologías que están en recuadro rojo son patologías que por default, si progresa la enfermedad sin hacerle ninguna terapéutica, puede alterar el metabolismo de algunos lípidos. Por ejemplo, el hipotiroidismo te puede elevar las LDL, o sea, el colesterol malo. De hecho, hay un adagio en medicina interna que dice, si tú ya le diste tratamiento a un paciente con LDL elevada y no mejora, tienes que sospechar o descartar hipotiroidismo. Entonces, hay que pedirle niveles de perfil de lípidos y todo eso, ¿no? Perfil tiroideo, perdón. A alguien que ya le diste tratamiento y no mejora, no mejora, no baja, no logra bajar, porque el error o el problema está en su patología de base, que a lo mejor no has diagnosticado un hipotiroidismo. El síndrome nefrótico. ¿Alguien sabe por qué el síndrome nefrótico te puede causar una dislipidemia? O sea, elevación de las LDL. ¿Ya vieron síndrome nefrótico? No lo han visto, no es ahorita en cuarto. En medicina interna. Bueno, el síndrome nefrótico es un síndrome caracterizado por estas tres cosas. Proteinuria, más de 3 gramos en orina de 24 horas, edemas e hipoalbuminemia. La relación es que si estás orinando 3 gramos de proteínas, pierdes incluso las proteínas dentro de tu plasma, perdiendo la albúmina principalmente. Por eso dice allá hipoalbuminemia y edemas. El edema se genera por varias razones. Una de las que se cree, que es una de las dos teorías principales, es por la pérdida de la presión oncótica o presión coloidosmótica de la albúmina al estarla perdiendo. Esa es una teoría, hay otras teorías, pero bueno, ya les dije una. Pero en general, sucede algo muy chistoso. Como orinas un chingo de proteínas, el hígado, en un afán, en un afán de restablecer esa pérdida proteica, se acelera y empieza a producir algunas proteínas. Y sin querer produce apoproteínas. Y se forman unas lipoproteínas y van a estar circulando en plasma algunas de estas. Por eso se alteran. Y hay dislipidemias en el síndrome nefrótico. Me interesa mucho que entiendan que en síndrome nefrótico la que se eleva es la LDL. ¿Vale? Miren, ¿qué cosas pueden hacer que disminuya las LDL? Uno dirá, ah, pues qué bueno, ¿no? Porque me estás quitando el colesterol malo. Y sí, efectivamente, los pacientes que tienen hipertiroidismo tienden a tener un metabolismo muy acelerado, tienden a tener disminuidas las LDL. Ahora vámonos a los triglicéridos. O sea, BLDL elevadas, IDL elevadas o kilomicrones elevados. Y miren, ¿quién tenemos ahí? Un amigo de ustedes. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus. Un error bastante común, bastante común, es pensar que la diabetes genera más aterosclerosis, pero porque tiene más elevación de la LDL. Pero es un error garrafal. Garrafal. ¿Cuál es la alteración lipídica más común de la diabetes? Como podrán observar, ya les dije una, que es la hipertiroididemia, y otra es disminución de las HDL. Ese perfil lipídico mixto es el más común en México. Tener baja las HDL y tener alto los triglicéridos. Ese es el más común. Pero recuerden, en diabetes es aumento de los triglicéridos y disminución de las HDL. O sea, High Density Lipoprotein. No así en la elevación de las LDL. Pero si leyeron el Harrison así detenidamente en tercer año, decía, si bien es cierto que la diabetes esa es la principal alteración lipídica, las LDL de los pacientes diabéticos no son más, pero son más aterogénicas. Son más pequeñas y son más aterogénicas. Lo dice el Harrison. O sea, aunque son menor cantidad, tienden a ser más pequeñitas, pero se les pegostean más en las paredes de los vasos de los pacientes diabéticos. Por eso mueren más. Bueno, por eso tener diabetes se considera un factor de riesgo para cardiopatía. O sea, sí, cardiopatía. Ok. Entonces, triglicéridos. ¿Qué más se elevan los triglicéridos? Presten atención, está bien padre, miren. Hepatitis. Alcoholismo. Falla renal. Sepsis. El estrés. El estrés. Cushing. Estar embarazada. Tienden a elevar triglicéridos. Ahora, si nos vamos a las HDL, o sea, el colesterol bueno, ¿qué cosas te elevan las HDL? O sea, ¿qué es bueno que me eleve el colesterol bueno? El alcohol, papás. Pero en una cantidad moderada. Son como las papas, no puedes probar solo una, ¿no? O sea... Es cierto, yo sí puedo. Me puedo controlar. Bueno, dice que el alcohol es bueno para elevar las HDL, el ejercicio, los estrógenos, o sea, pero no se puede utilizar estrógenos para ese fin, pero se ha visto que uno de sus efectos es elevar las HDL. ¿Y qué cosas bajan las HDL? O sea, muy malo, muy malo. El tabaquismo y la diabetes mellitus y la obesidad. Interesante porque vean que dice acá, fármacos como los esteroides, o sea, glucocorticoides, y los beta-bloqueadores pueden disminuir las HDL, lo cual es muy malo. Igual pueden elevar triglicerio de los beta-bloqueadores, miren, bloqueadores beta y glucocorticoides. Ok, en cuanto a epidemiología, ¿qué hay que saber? ¿Cuáles creen que sean más comunes, las secundarias o las primarias? Son las secundarias. Las secundarias porque, pues bueno, o sea, es más probable que tengas otras patologías agregadas, que tengas un defecto genético, molecular. Entonces, son más comunes las dislipidemias secundarias, ¿sí? Secundarias a otra patología. Sin embargo, si hablamos de las dislipidemias primarias, dentro de las más comunes tenemos a la hiperlipemia familiar combinada, que es una mixta en realidad, ¿sí? Mixta. Y también tenemos nada despreciable por otra parte, la hipercolesterolemia heterocigota. Entonces, vean como de las primarias yo les estoy dando dos, de la más común hiperlipemia familiar combinada que uno de cada 100. Ah, o sea que nada despreciable. Y de la hipercolesterolemia familiar, o sea la tipo 2, la heterocigota es la que le sigue. Pero por favor, vean la probabilidad de que te dé hipercolesterolemia tipo 2, pero de tipo homocigota. Uno por cada millón. Pero les voy a decir algo. Ese uno por cada millón le da infartos cuando es un niño. Infartos, insuficiencia arterial periférica. O sea, es un niño que está cañón porque, o sea, te imaginas a un niño trombolizándolo y, o sea, no sé, muy difícil. Las hipertrigliceridemias solas no son tan comunes, miren, las hipertrigliceridemias solas. Algo que se descubrió hace poco es que los triglicéridos por sí solos ya se considera un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. tener más de 500 predispone a pancreatitis, pero ya más de 1,000 se considera un factor de riesgo establecido para pancreatitis aguda. Aquí está lo que estábamos preguntando hace rato. El colesterol LDL es el lípido más relacionado a enfermedad cardiovascular. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál se considera un factor, factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables? Dentro de los factores de riesgo modificables puedes modificar fumar, puedes modificar tu hipertensión, tu disepidemia y tu diabetes si te controlas, haces las cosas bien, pero lo que no puedes modificar ya te llevó la trampa por eso. Es una vez que te dicen eres, bueno, pero la diabetes lo consideran como ambos. Historia familiar, el género masculino obviamente y la edad no son modificables. Etiopatogenia y Fisiopatología ¿Cuál es el origen? Puede ser un defecto genético conocido como en el caso de las disepidemias primarias, puede ser un exceso en tu dieta, puede ser secundario una enfermedad concomitante, el mecanismo ya lo habíamos dicho un aumento de la síntesis, disminución de la degradación o es algo mixto. Ok, esto X aquí unas imágenes muy interesantes aquí tenemos unas imágenes muy interesantes miren por ejemplo aquí tenemos algo que se llama arco corneal ¿alguien sabe dónde es común? ¿Alguien había visto esto? Bueno, para el que no sepa qué es, es esto. No sé, la verdad no sé. ¿A? ¿En sí? Anillo de Kaiser Fleischer ¿Qué más? ¿Saben qué pasa? El arco corneal es esperable pero en una persona pero no se va a escuchar en una persona mayor muy mayor es esperable el arco corneal pero en una persona vean la edad que dice ahí al pie de página treinta y dos años treinta y dos años no es común y se correlaciona con hipercolesterolemia familiar sobre todo si lo ves en alguien joven ¿sí? A eso voy luego tenemos esto que vean donde lo tienen el tendón de Aquiles Aquiles ¿sí? Vean cómo se ve esto hasta se ve elevado Chantomas tendinosos Aquí tenemos otros chantomas tendinosos vean cómo se aquí está tremendo está tremendo Es en hipercolesterolemia hipercolesterolemia familiar ¿qué creen que sea hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota? Lo más probable es que sea heterocigota ¿no? Es lo más probable digo sería la foto de un niño si viéramos este en la la primaria digo homocigota y aquí tenemos los erupciones si miren qué bonito se ve Chantomas eructivos tan curiosos estoy seguro que han visto a alguien que lo tenga o ustedes mismos ok entonces ¿cómo se hace el diagnóstico? porque ustedes van a decir es que estamos en clase ¿qué pasó? Yo creo que es un momento para entrar en la clase antes de que entra el diagnóstico pero nosotros tenemos método justo hoy para las 3 3 3 4 3 4 5 5 6 6 7 9 9 10 10 12